Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Audi RS6 Avant que perteneció al campeón de Fórmula 1 del año 2007, Kimi Rikkonen y bueno, como sabemos el piloto finlandés tuvo en su poder este modelo alemán y ahora busca un nuevo propietario y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, con la llegada de la nueva generación del Audi RS6 Avant aquellos que estaban esperando que su antecesor bajara el precio para poder adquirir una unidad estarán de enhorabuena porque claro, siempre y cuando no se trata de ejemplares que ni han sido de propiedad de gente famosa o un corredor de Fórmula 1 el mejor ejemplo llega desde Finlandia y bueno, se dice esto porque la ciudad de Kos... 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 Kotsaka eh... eh... como se llame eh... se encuentra anunciado un Audi RS6 Avant eh... del año 1014 muy especial y no se... y no se dice por su color blanco sino que por su... eh... porque por su anterior propietario, es decir, el finlandés campeón mundial de Fórmula 1 en 2007, Kimi Rikkonen y bueno, el finés que actualmente forma parte de... del equipo... del equipo suizo-italiano Alfa Romeo Racing en la Fórmula 1 tuvo en su poder este ejemplar durante un tiempo y ahora sabe que su relación se terminó porque... la casa... la compañía subastas Neti Auto sacó un anuncio a principio de esta semana para buscar a un nuevo propietario que se haga cargo de este modelo alemán de altas prestaciones y bueno según el vendedor... eh... este modelo fue adquirido por el finlandés hace 5 años por un precio aproximado de... 200... 228 mil euros, algo así como... eh... 99 millones de pesos chilenos, una cifra que ha descendido mucho desde entonces y que ahora está a la venta por tan solo 125 mil euros, algo así como... eh... 121 millones de pesos chilenos en su odómetro tiene registrado un total de 69 mil kilómetros y el estado general del auto es muy bueno ya que... se ha utilizado muy poco durante este tiempo además en dicho... en dicho precio se incluyen unas llantas de 22 pulgadas para el verano y otras de 20 para el invierno así con una suspensión neumática y otros elementos opcionales bueno... este modelo de la generación anterior no tiene el avanzado 3-motriz V8 electrificado del nuevo modelo pero no se queda atrás de ninguna manera porque tiene un motor de 8 cilindros biturbo de 40... no... de 4 litros eh... que tiene como potencia 560 caballos fuerza y como par máximo 700 nm es capaz de... es capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora desde parado en apenas 3,9 segundos el profulsor está... eh... unido a una caja de cambios automática de 8 marchas y al sistema de tracción integral 4 y bueno... sin embargo este ejemplar es diferente ya que cuenta con alguna que otra modificación bajo el capó se le ha permitido aumentar su rendimiento notablemente situando en unas cifras muy superiores a la del modelo de ahora y es que gracias a unos ajustes electrónicos el V8 ahora arroja nada menos que 680 caballos y 900 nm no obstante el vendedor asegura que se puede volver a las especificaciones de serie si lo quiere el cliente y bueno... con esto me despido adiós... que me fuera... chao... y